Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El objetivo número uno del Barcelona de cara al futuro inmediato es Kylian Mbappé. El club ya ha llegado a un acuerdo con el padre del astro francés, pero para efectuar el fichaje necesita liquidez. Y para ello ya ha tomado una decisión, desprenderse de uno de los cracks mundiales del equipo, Ibarra Kittik. El jugador croata ya no es imprescindible para el chingurri y será traspasado en este mercado invernal. Su destino será el calcio italiano o la Premier League. Y el Barça ya tiene su sustituto. Se trata de nada más y nada menos que de la joya delantera Ricky Puch, que va a subir definitivamente al primer equipo. Después de la más que probable salida del otro canterano, que arles salen ya en enero. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Forsa Barça!